Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little, ding dong, you can't keep me waiting, it's already too late, ding dong, it's like I have one, now you're in, ding dong, be the consequence. En el año 1942, un soldado nazi con el apodo de Ceres, había matado a más de 26 mujeres y a dos niños. Fue capturado por la policía de Munich y puesto a disposición de un juez, que le dio una sentencia de cárcel por 89 años, pero el abogado del señor Felipe Cordoba Juárez consiguió que el asesino fuese enviado a un hospital mental cerca de Munich, lo que se llevó a cabo el 23 de julio de 1943. Ceres fue puesto en el cuarto número 278 del piso número 4 del hospital mental de Munich. Pocos sabrían los doctores, los enfermeros y los pacientes que en ese cuarto daría a luz a una historia de terror. Los primeros días de Ceres en el hospital mental de Munich estuvieron bien, pero casi siempre solía rondar en su cuarto, casi nunca salía al patio. Pasaron algunos meses y el 9 de noviembre de 1942 a la 1, con 45, de la tarde. El paciente entró a su consulta como casi todos los días, pero esta vez el paciente le comentó al doctor y al enfermero que lo acompañaba, que durante la noche un visitante nocturno de muy mal humor, y una apariencia bastante descuidada y algo perturbadora entró en su cuarto. Se creyó que podía tratarse de un paciente o, peor aún, un doctor que acosaba al paciente. Por lo tanto, este fue obligado por los médicos a dibujar al espectro que suponían de ella. Pero en un ataque de histeria, empezó a golpear su cabeza contra la pared. Cuatro enfermeros y dos doctores entraron rápidamente a la sala y detuvieron a Ceres. Al día siguiente aquel paciente había muerto a causa de las heridas que se hizo tras el ataque de histeria. Unos meses después de que muriera aquel paciente, hubo una gran cadena de suicidios entre pacientes, e incluso el personal médico. Aquel hospital había cerrado en 1946. Quién sabe, tal vez la energía negativa de ese lugar atrajo, o creo a un ente maligno.